Y bueno, os quiero presentar a Bruno Pedroso, el baterista. A Pablo Martín, el contrabajista. Y vamos a hacer una preguntita así previa para poder, sobre todo para que podáis aprovechar lo más posible esta masterclass. Muchas gracias. Gracias. Y la idea es que aprovechéis lo más posible la masterclass, es decir, que lo que nosotros podamos tocar, podamos hablar, y lo que vosotros podáis preguntar, pues en el fondo llegue a impactaros y a que saquéis el máximo provecho, pues necesitaríamos saber cuántos de vosotros, de los que estáis acá presentes, habéis escuchado jazz con anterioridad, música de jazz con anterioridad. ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado música de jazz con anterioridad? O sea que, más o menos sabéis lo que es el jazz, sabéis de dónde viene. Yo creo que sí que sería interesante que antes de tocar nuestra música original, como, bueno, este tema que acaba de sonar, que se llama Like Sony, es una buena muestra del tipo de jazz que nosotros hacemos, pues que de algún modo, pese a que he visto que hay muchos de vosotros que sabéis en qué consiste el jazz, porque lo habéis escuchado con anterioridad y sabéis en qué consiste el género, pero creo que es bueno que empecemos explicando un poquito qué elementos utiliza la música de jazz. Y para que entendáis que tiene mucho que ver con las tradiciones populares de música, que tiene también mucho que ver con las tradiciones más académicas de la música, y en el fondo es una simbiosis de esos dos elementos de la música. Es decir, el jazz yo diría que es el gran maridaje o la gran síntesis o la gran unión entre las tradiciones populares de música y las tradiciones más eruditas de música. Y eso es fantástico que exista así. Yo creo que es un género fantástico de música, porque en el fondo tiene dos caras relativamente opuestas, la una a la otra, pero que conviven de una forma muy armoniosa y precisamente por eso el jazz es una música tan poderosa, yo creo. Y esto nace en los Estados Unidos de América, pero nace gracias a que hay una tradición previa, que es la tradición africana, que tiene muchísima fuerza desde el punto de vista rítmico y muchísima fuerza desde el punto de vista expresivo, y hay otra tradición que sería la europea, que tiene mucha fuerza desde el punto de vista armónico y mucha fuerza desde el punto de vista de la forma y de la instrumentación, y cuando esas dos tradiciones tan potentes se juntan en un tercer continente, que es América, pues sale una forma de arte tan especial como es esta. A mí me gustaría que tanto Pablo como Bruno diesen su visión de lo que es el jazz, así un poco, pues para que ellos entiendan un poquito antes, pongan en contexto lo que después vamos a tocar. Yo soy estudiante de música clásica, o sea que mi perspectiva es digamos muy europea, yo soy vasco, entonces mis raíces, ¿tenemos otro vasco en la sala? Bien, muy bien, ya somos dos del norte de España, entonces nuestras tradiciones son levantar piedras y cosas por el estilo, entonces yo hasta que tengo 16, 17 años no sé ni lo que es el jazz, empiezo a escuchar discos, entonces yo he ido por la música clásica, que es digamos de lo que decía Albe, se centra más en el poder de la armonía, en el poder de la melodía y no tanto en lo rítmico, entonces yo vengo de esa tradición y ahora me encuentro en medio de estos dos monstruos del jazz, pero otra de las facetas que yo he trabajado mucho es el flamenco, que en España sabéis que no es la música popular de España, sobre todo de Andalucía, pero España es muy diversa, pero ahí sí que el carácter rítmico como buena música popular es muy muy importante, entonces yo me he agarrado mucho en mi manera de ver el jazz, me he agarrado mucho al flamenco, como Abe es un maestro del jazz, ha estudiado en la Berkley School of Music durante muchos años y tiene todo ese conocimiento muy muy integrado en su música y en su manera de ver la música, digamos que nos complementamos mucho los tres, yo desde mi visión más desde el flamenco y desde el clásico y no sé si esto explica algo o es interesante, pero bueno, estoy todavía despertándome y voy a pasar a Bruno para que veáis un poquito también las influencias de cada uno y las posibilidades que al final son infinitas, al final cada uno de nosotros probablemente tenemos algo que decir, cada uno es único y tiene sus influencias y tiene su fuerza y tenemos que aprovechar cada uno a hacernos nuestro hueco para divertirnos en la vida y en este caso pues haciendo música con los amigos que es lo más importante, somos los six boys, luego hacemos unos coros que hemos preparado espero hacerme entender porque soy portugués y la lengua que hablo no es esta, pero voy a intentarlo entonces hay dos cosas en esta música que a mí me fascinan, me gusta mucho que es de todas las artes pienso esto es discutible, se puede debater, pero pienso que de todas las artes esta música es la que con más urgencia busca los cambios los cambios de las reglas que ya están para atrás, siempre que hay una vertente que se instala los músicos a cada día intentan hacer las cosas distintas, diferentes de lo que estaban haciendo antes esta es una de las cosas que más me gusta o quizá la cosa que más me fascina de esta música y la otra es que más que en otras músicas pienso, lo que se busca, como decía un poco Pablo, es la voz de cada uno que cada uno tenga una cosa para decir que es distinta de lo que ya fue dito, lo que pasó antes entonces son dos cosas que para mí son muy importantes y que en esta arte, más que en otra cualquiera eso se pasa en todas las artes obviamente, pero hay muchas, no sé, me acuerdo por ejemplo del bailado clásico hay que hacerlo mucho como se hacía antes, ese haces distinto al principio, no es bien, no se acepta, no se acepta, ¿cómo dices? acepta, acepta muy bien, pero acá es distinto, hay que mostrar cosas nuevas, hay que mostrar que tenemos nuestra propia voz, es eso Abelardo y veis que bueno, cada uno de nosotros viene un poco de un bagaje académico, de una experiencia musical y de un, de eso, tu experiencia docente, por ejemplo, Pablo estuvo viviendo en Austria cuatro años, cinco años y digamos que agarrando toda esa, bueno pues toda esa tradición, imaginaos esa tradición toda de la música alemana, austríaca, toda la música, bueno, tocaste mucho en orquesta después lo genial es que él cuando volvió a España tocó mucho con grupos de flamenco con guitarristas flamencos, con pianistas flamencos como Chano Domínguez, como Gerardo Núñez y con grupos de jazz, yo a Pablo le conocí en el año 97 cuando estaba él haciendo sus primeras incursiones en el jazz y en mi ciudad llegó a, con un pianista amigo suyo, Daniel Jacarén a hacer un dueto de piano y contrabajo y ahí nos conocimos y la verdad es que fue bien curioso pues que eso, que empezamos a tocar juntos bastante más tarde pero bueno, antes de que él se marchase a vivir a Austria y yo ya estaba viviendo en Estados Unidos y estaba en unos meses de vacaciones en casa pues fue curioso que nos conociésemos y a Bruno le conocí en Finlandia o sea, son como así lugares muy pintorescos os comento esto para que veáis que de algún modo yo creo que el género jazz se nutre de esas diferencias todas y de algún modo se trata de intentar con mimbres muy diferentes es decir, con materiales muy diferentes y aparentemente contradictorios entre ellos intentar ponerlos de acuerdo para que la música acabe teniendo pues toda esa diversidad y se acabe encontrando y lo que han dicho ellos, a mí lo que me ha parecido muy interesante de lo que han dicho ellos ahora es que de algún modo se trata de encontrar tu voz dentro de, bueno, pues de estar tocando esta música y que tu manera de entender la música aflore en un solo o en una forma de acompañar o en una forma de interpretar yo creo que es buena idea para que comprobéis esta capacidad de fusión que tiene la música de jazz que vamos a tocar una melodía que seguramente conozcáis vosotros todos porque es una melodía de aquí, de Oaxaca y la vamos a llevar a nuestro terreno para que veáis un poco con la música de que estamos hablando es una canción que se llama La Martiniana que supongo que conocéis todos o muchos de vosotros algunos de vosotros la conoceréis si no sabéis el nombre la melodía la seguro que sí ¿Os acordáis? ¿Sí? Andrés Edestroza es el autor de esta canción ¿Qué تعlements? ¿Es mejor que no esté abierto? ¡No! 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 Gracias por ver el video 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 Nos encanta Gracias por ver el video Y después ¿Cómo se llama ¿Qué? 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 pintar la fachada de la casa, pues nos tiramos ahí un rato pensando en cuántas gamas de verde existen para pintar la fachada de la casa. Y al final la fachada está pintada de verde, pero tiene mucha más, ah, mira, este coro, este texto de este, sería un poco como yo lo pondría. Y la canción continúa, es decir, la armonía más básica de la canción continuaría con acordes que todos conocéis, acordes que en el fondo también son sacados del modo de la verbo de óleo, sería esta bajada que yo creo que es tan típica en flamenco como en otras músicas que sería esta bajada. En el fondo, fijaos, que por eso decía que la armonía toda es 1 y 5, porque todos estos acordes que van al 5 son el camino para llegar al 5. Es como ir de la casa de Pepe a la casa de Juan y pasar por la casa de Javier y la casa de Misa, pero realmente estás yendo de la casa de Pepe a la casa de Juan. Fijaros, en estos acordes que estamos tocando, los importantes sobre el primero y el último. Dirección, dirección. ¿Puedo empezar? Bien, sí, sí, lo ponemos aquí de adelante, casi me toco, así puedo seguir hablando y tocando. Entonces, la la idea es un poco esa, que la idea es un poco esa que hay acordes primarios por así llamarles y acordes secundarios hay acordes que nos llevan a otros acordes que son los importantes de la canción y esto, os estoy hablando de la martiniana y os estaría hablando de cualquier estándar de jazz o cualquier canción tonal en esas canciones yo diría que no hay más de 3 o 4 acordes que verdaderamente sean los importantes no más de 3 o 4 y son los que sabemos de la música popular aquí en la martiniana fijaos lo que sucede, toda la sección A sería esto acorde tónico, acorde dominante y después la bajadita flamenca esta al 5, que es conexión al 5, pasando por la casa de Pepe y la casa de Luis y después llega la parte B la parte, el puente de la canción como toda canción, sabéis que casi todas las canciones los estándars las canciones de pop que hablaba antes Bruno casi todas las canciones tienen lo que llamamos un puente y esto sucede en la forma sonata los que toquéis música clásica lo sabéis o la forma, los rondos por ejemplo, me está viniendo a la cabeza el segundo movimiento de la sonata de Beethoven la famosísima la... apasionata la apasionata por ejemplo que es una forma rondo y tiene un puente tiene un puente que o sea, tiene un puente que cambia temáticamente la misión del puente es que podamos volver a lo principal habiendo descansado el oído esa es la función de un puente entonces de algún modo representa siempre un contraste casi en cualquier canción que podáis imaginar cualquier canción bien escrita esto sucede y en la martiniana que no es excepción también sucede entonces cuando la melodía hace y hay como un... hay un pequeñito interludio que nos lleva a ese puente y en ese pequeñito interludio hacemos una cosa que se llama line cliché que es algo que conocéis de las películas de James Bond ¿qué es esto? ¿veis la nota que va a cambiar? el acorde está estático es una forma de generar movimiento sin mover la armonía es que... mantén la bemol 1, 2, 3, 2, 2 mueve y hace que quiera que la música quiera avanzar lo notáis todos, ¿verdad? es decir si yo dejo el acorde del abemol menor todo el tiempo sin mover nada os marcháis de esta sala resultaría aburrido es decir la música no tendría dirección hacia adelante no habría... casi lo más importante es que sigamos caminando y sigamos avanzando la música quiere siempre que tú sigas avanzando incluso que avances despacito sí, pero hay un avance la música es de algún modo es avance en el tiempo y tú quieres seguir avanzando y que no sea aburrido evidentemente lo interesante igual es la relación que hay con la realidad por ejemplo por favor no te vayas por favor no te... perdón estaba aprovechando mis... me habéis oído, ¿no? esa relación que puede hacer si la letra dice no te vayas por favor no te vayas voy a desesperar que al final es como música de cine es descriptivo y al final pues igual eso es la música el compositor o en este caso el arreglista siente esa necesidad de crear esa tensión en ese momento porque la letra si la hubiera que aquí la hay está pidiendo eso y se puede reforzar con la armonía ¿no? y en el fondo es interesantísimo lo que dice Pablo aparte de lo del cine que es muy interesante poner la cabeza o sea poner tu mente en la evocación en la capacidad que tiene la música para evocar sensaciones sentimientos diferentes el carácter de esta canción es bastante triste mano en tropo porque realmente no es triste y ahí viene el puente que es de lo que hoy se iba a hablar ahora en el cual la letra juega un papel fundamental la letra de la canción una buena canción que está hecha a partir de un buen poema o de un buen texto habitualmente tiene una correspondencia muy grande entre la música y la letra y la B que es una B de mucha más esperanza es decir el carácter armónico de la A es la bemol menor encima yo lo metí en un tono más oscuro aún en una tonalidad más oscura buscándolo adrede y la B abre abre eso y se va ¿a qué se va? se va al relativo mayor de la bemol que es si mayor ¿verdad? es decir estas dos tonalidades veis como si mayor ha abierto de repente dice ¡guau! una esperanza no está todo perdido eso es lo que si mayor hace en este contexto ¿verdad? y tiene mucho que ver ¡guau! y la B es a donde va ¿y por qué? porque la letra dice eso en cambio si tú me cantas yo siempre vivo yo nunca muero eso es lo que dice la letra en ese lugar y no es irrelevante que la armonía vaya mayor y dice en cambio si tú me cantas yo siempre vivo yo nunca muero de la letra la letra primera la de la A está hablando de que de algún modo no me llores no es como que no llores por el día que yo me vaya a morir eso es lo que dice la letra de la A resumiendo yo me voy a morir mi hijita cuando muera no me llores por favor no me llores está todo el tema de la muerte y la B es en el fondo además a nivel filosófico que hablabas tú a mí me gusta mucho esta letra porque en el fondo es si todos nos morimos yo me voy a morir pero cuando yo me muera cántame que así no me muero nunca eso es lo que dice la letra es precioso y en el fondo la armonía de la B potencia esa letra y entonces nos vamos a acordes que todos yo creo que todos conocéis es decir lo que llamamos en jazz el 2-5 2-5 para el 1 purira 2 sostenido menor fa 7 dominante del si mayor que es la tónica cuarto grado es toda armonía tonal y ahora 2-5 para el menor otra vez pa borubé pa borubé y estamos en el 1 otra vez y lo volvemos a conducir al 2 mediante un dominante y otra vez es armonía muy básica muy básica son conducciones de ciclo de quinta yo os diría entonces contestando a tu pregunta y para que haya más preguntas la armonía de la martiniana tiene centro tonal menor en las As un puente mediante este line cliché de James Bond que os hablamos en el medio o sea un puente no un interludio que nos lleva al puente y el puente de la canción está en modo mayor en el modo relativo mayor y con una conducción de acordes realmente muy por ciclo de quintas ahora la gran diferencia y creo que tu pregunta también va por ahí y esto tiene que ver mucho con la melodía con la armonía modal de la que te hablaba antes es que nosotros los músicos de jazz la manera en la que ponemos los acordes claro no es esta es más bien esta y eso es lo que es lo que llama más la atención porque tenemos la función armónica que debería de haber pero le hemos echado mole negro y le hemos puesto sal y pimienta y claro eso es lo que en el fondo pero en el fondo no deja de ser un trabajo lo que os decía de los verdes de la fachada no deja de ser un trabajo de atención al modo en el cual estás y cómo puedo combinar los intervalos para que el acorde en sí sea más evocador y menos aparentemente tonal no sé si contesto a tu pregunta vamos a tocar la estructura una vez para que la escuchéis solamente armónicamente lo voy a tocar lo más simple que sea casi con tríada solamente para que lo escuchéis bien vale esto es A está en el 5 un acordito de paso que es dominante y vuelvo al 1 la A repite la cadencia hacia abajo eso es mi bemol dominante ahora mi dominante esta acorde es mi es dirección hacia mi bemol el interludio la bajada otra vez y el puente puente otra vez iría otra vez arriba esa sería la canción lo que pasa es que lo que decía Bruno antes es completamente cierto a nosotros no nos gusta tocar obvio nunca entonces como nosotros no sabemos la canción lo que vamos haciendo es una deconstrucción de la canción donde la melodía va variando la armonía va variando el ritmo va variando escondemos cosas y eso es lo que yo creo en gran medida que hace el jazz interesante ¿sí? y ahora vamos a intentar eso de construir esta melodía que habéis escuchado de una forma muy clara a nuestra manera 1, 2, 3, 2 2, 3, 2, 3 la canción ¡Gracias! ¡Gracias! A este trigo lo caracteriza bastante la variedad de dinámicas. Dinámicas sabéis a lo que me refiero. Piano, metro, piano, forte y las modulaciones que van entre esas dinámicas. Creo que es una cosa que caracteriza bastante al grupo este. De hecho, si os fijasteis en la versión primera que hicimos del tema, cuando lo hicimos completo, al final de todo nos hemos quedado en una cadencia armónica, también una cadencia modal, de hecho, que son los tres acordes la bemol menor, sol bemol mayor y mi7, los tres acordes que conducían a las casas de Pepe y de Juan, que hablamos antes. Pero no llegamos a la casa de Juan. Pasamos por la casa del otro amigo. Es decir, hacemos esto. ¡Gracias! Y ahora ha surgido ese ritmo. Entonces te agarras ese tren y haces música con él y utilizas las dinámicas para hacerlo. Puedes subir, puedes bajar. Entonces eso es lo que de vivo tiene el jazz. Es como un organismo vivo, yo diría. Y quizás lo importante de eso y relacionado, yo hablo para mí, al resto de la vida, es que hay que escuchar a tus amigos. No, ¡ah, sí, güey! No. Tiene que haber empatía, tiene que haber amor real. Permitidme el momento poético. Pero es verdad. Si no estamos realmente en una relación real de… Convivencia, ¿no? Sí, pero relación real de no cada uno ahí en su Facebook o lo que sea. Entonces no puede surgir esto. Porque ahora que ha surgido, por ejemplo, eso es algo absolutamente orgánico. Parece que ninguno ha tomado esa decisión, sino que es el universo el que la ha tomado. Pero todos hemos conectado a eso. Si no hay ese nivel de empatía entre los tres, no… ¡Oh, mira las estrellas! No pueden ocurrir esas cosas. Eso es lo que pasa igual con los grandes músicos de jazz. Probablemente son grandes escuchadores. Son personas empáticas por naturaleza o no por naturaleza. Igual eran unos cabroncetes. Y han estudiado para ser buenas personas empáticas. Y es una enseñanza para mí importante de esta música que me ayuda también a ser más empático y a ser, quizás, espero, mejor persona. En el fondo… Y ahora te dejo hablar uno, te disculpas o lo segundo. Porque lo que dice Pablo me recuerda que quizás la actitud de uno cuando está tocando debe de ser ¿Qué es lo más musical que yo puedo tocar que la música está pidiendo en este momento? Y esa es una buena pregunta que hacerse y un buen punto de partida. Cuando a lo mejor para llegar a esa reflexión y a esa actitud has pasado por varias actitudes. Y la primera de ellas, ya os digo cuál es, la primera de ellas cuando uno empieza a tocar música es ¿Cómo los puedo dejar a todos realmente sorprendidos y que piensen que soy la máquina más grande del mundo? Esa es la primera. Cuando tú empiezas a trascender esa, que es la más juvenil, y quizás yo creo que es necesaria que la haya al principio, pero claro, uno debe de trascender, uno debe de tener otras respuestas que ponerle a la pregunta ¿Por qué yo toco música? Cuando la respuesta es, ah, porque quiero ligar muchísimo con las chicas o quiero ligar muchísimo con los chicos o quiero que vean que soy el mejor de Oaxaca Cuando la respuesta deja de ser ese tipo de respuesta, que son respuestas muy primarias en el fondo, muy poco profundas, cuando la respuesta empieza a ser otra, yo creo que se abre esta puerta de la que está hablando Pablo Y se abre la puerta de que la música en el fondo nos brinda la oportunidad de hacer una comunicación, tanto para quien está encima del escenario como para quien está escuchándolo, que va más allá de las palabras Y eso no es poco, eso es muchísimo, porque al final es una vía directa al mundo de las emociones y al mundo de las sensaciones, cosa que las palabras rara vez consiguen Ir directamente a ese mundo Llegan a ese mundo, pero el camino a veces es muy engañoso, y la música lo hace, ¡bum! Es como cuando uno huele un perfume, es lo mismo Uno huele un perfume y le transporta a un lugar que no es capaz de explicar, incluso con palabras Son sensaciones directas, y la música también tiene esa capacidad Sabéis que de hecho, solo por curiosidad, esto tiene una explicación científica de algún modo, tiene la explicación de que tanto el olfato como el oído Son dos de los sentidos que más rápido van al cerebro sin pasar por toda la parte racional del cerebro La vista sí pasa por la parte más racional, y otros, el tacto también Entonces tú procesas esas cosas más tarde que procesas un olor o un sonido Esa sería un poco la explicación Sí, me estaba acordando que, por ejemplo, ahora cuando tocamos este último trocito de la martiniana Claro que habíamos exagerado para que vosotros entendáis mejor nuestro punto de vista Pero una palabra que siento que es muy importante en esta música también, una vez más quizás, en esta música más que en otras Es la palabra negociación, negociación, se dice, ¿no? Es que yo tengo mis ideas que quiero diciarlas acá Y hay momentos en que hay momentos en que hay que negociar si sigo con mi idea, lo que estaba tocando O si es mejor apañar su idea y seguir con él o algo así Entonces hay, no solamente en esto, pero por ejemplo, con relación al tiempo Porque el tiempo no es absoluto, hay como la intonación, ¿cómo dices? Intonación, nada es absoluto, ¿no? Se pones tres metrónomos al mismo tiempo a 120 bits por minuto Un, dos, tres, y los pulsos al mismo tiempo, al final de unos minutos se desplazan Entonces no hay tiempo absoluto Entonces también en el tiempo, en las ideas, hay que negociar constantemente para dónde voy Yo tengo mi plan, pero ¿qué es mejor para la música? Que diga lo que iba a decir, que ya lo tenía antes para decir O quizás mejor que apeñe sus ideas y siga con ellos Y él siente lo mismo, agarre, agarre sus ideas y siga con ellos Y ellos siente lo mismo, eso es negociación, negociación No soy capaz El otro día yo leí una frase brillante Sí que es capaz Leí una frase brillante que tiene que ver con las sociedades Pero yo creo que es muy aplicable a la música Es de un sociólogo del siglo XX No recuerdo su nombre, vi una entrevista de él Y hablaba que la verdadera paz social y el avance de las sociedades Él hablaba de las sociedades, pero yo creo que es aplicable a la música El avance de las sociedades y la paz social solamente puede ser conseguida Regulando el conflicto Que es de lo que está hablando Bruno La regulación del conflicto El conflicto sucede siempre entre personas, entre pueblos Entre culturas, en un restaurante, entre amigos Y tocando música Y el conflicto está, si os fijáis la palabra conflicto De hecho deberíamos de inventar una nueva palabra Porque conflicto está cargado de unas connotaciones negativas Cuando conflicto, el conflicto verdaderamente es lo que sucede siempre Entre las personas, entre los amigos Es decir, es como esa diversidad y esas diferencias de opinión Y en el fondo de lo que habla Bruno Muy inteligentemente me parece Es de que la negociación entre esas diferentes formas de opinar Es lo que trae consigo el acuerdo Y trae consigo la convivencia Musical en este caso Pero si lo aplicáis a una sociedad es exactamente lo mismo Es decir, cuando hay un conflicto en una sociedad A nivel social Es decir, cuando hay una determinada clase social Un determinado grupo Una determinada parte de la sociedad Que es afectada por lo que otra parte quiere imponer a la sociedad Eso hay que negociarlo Lleguemos a un acuerdo Y solo así las dos partes Las dos, la dominante también Solo así las dos partes podrán convivir Solo así No machacando una a la otra No machacando en este caso una idea musical Y no nos metemos en política En lo musical Tú no vas a poder conseguir que las tres partes Los tres integrantes de este grupo Estén tocando de forma cómoda Si yo, por ejemplo, estoy imponiendo constantemente mis ideas ¿Lo entendéis? Ellos llegan a un momento en el que Oye, me doy de baja en este trío O al revés O si Pablo de repente dice Aquí se toca flamenco y se acabó Como veis, la parte dominante tiene que ceder En este caso Entonces es una negociación tácita O sea, una negociación más Eso Más Visible O más tácita Pero siempre hay una negociación Y entonces En el jazz también, en el fondo Eso hace grande esta música Y es que a veces hay un fluir de ideas Que a veces es muy positivo Aparece Como el ritmo este A mí me pareció muy interesante Que de repente surgió Pero imaginaos A veces sucede Y esto también hay que decirlo Suceden ideas Que tiene alguno Tengo yo Tiene Pablo Tiene Bruno Y resulta que no funcionan Entonces vamos a otra idea Y eso hay que saberlo visualizar En tiempo real Eso es lo que hace de esta música Uy Una cosa que da un poquito de vértigo Siempre Que no suele pasarnos en la vida habitual Te peleas con tu pareja Y sigues Y sigues Y sigues meses en ese conflicto ¿No? Y el jazz también nos ayuda a decir No pasa nada No, yo quería hacer un comentario Que estaba pensando ahora En el segundo concierto de esta gira Abe En el set list Que vamos a tocar Incluye una improvisación libre Y llega ese momento en el concierto Y empieza Abe a tocar cualquier cosa Y aquello empieza a surgir Ese es igual uno de los extremos De la comunicación máxima Porque ahí sí que en los temas Que estamos tocando Que tenemos en el repertorio Son composiciones de Abe Son estructuras Ideas Perfumes Formas Sensaciones A las que son de él A las que nos agarramos Para hacer música Y recrearnos Sobre eso ¿No? Una improvisación libre es Vamos a ver qué pasa Y es curioso que En una de estas improvisaciones libres Vinieron dos o tres personas Y oye Que padrísimo concierto Y esa improvisación Es lo que más me ha gustado ¿No? Ah, ni siquiera lo sabían Lo cual es muy doloroso ¿No? Porque estamos trabajando Muchos temas Difíciles ensayándolos Y de repente aquello Que es cualquier cosa Que surge Ese yo creo que entre vosotros Amigos Que queréis hacer Vuestros grupos Eso es otro de esos ejercicios Que es muy interesante Que muchas veces da vergüenza Ponerse a tocar cualquier cosa Pero si uno deja el ego de lado Y realmente tenéis vuestro grupo Y empezáis a fluir Con las posibilidades Más grandes o más pequeñas Que tengáis Técnicas y musicales No importa Y si conseguís Apartar el ego Como grupo Y empezáis a comunicar Tocando lo que salga En el momento Es muy curioso Como te das cuenta Que tu amigo O tu amiga Te afecta Con lo que está tocando Que es como decir Que te afecta Porque está viviendo Simplemente Y te dejas llevar Pero también te das cuenta Que se deja llevar Es una relación Digamos Muy Muy democrática Muy de igual a igual Y eso es Una negociación Lo que está diciendo Bruno Y eso es Una sensación Muy buena Desde el punto de vista Que lo Por lo menos para mí Desde el punto de vista En que lo vea Musicalmente sí Pero humanamente Es lo máximo Poder Apartar el ego Y dejarse Dejarse llevar Y también es Abrir una ventana A lo que no controlas Y eso es bueno Hacerlo Es decir Las personas Creo que tenemos Un afán Excesivo De quererlo Controlar todo De quererlo Dominar todo Y eso creo que Tampoco es bueno Es decir Creo que En un repertorio Abrir una ventana A que lo inesperado Se presente En el set list En el escenario Es bueno Y aparte yo creo Que saca de nosotros Ya de una forma Completamente Desnuda Y completamente Sin forma Sin estructura Saca de nosotros La comunicación pura Lo que acaba de decir Pablo Es decir El hecho de que tú No estás trabajando Con ninguna armonía predeterminada No estás trabajando Con ningún ritmo Y lo que va surgiendo En los grooves Que toque Bruno O las ideas Precisamente No groovy Porque cuando uno Hace improvisación libre Muchas veces Precisamente El batería Es cuando tiene Una oportunidad máxima De utilizar colores Utilizar texturas No necesariamente Ritmos que son frecuentes Ritmos que tienen Una frecuencia rítmica Que se repite Que esto es lo que pasa En mucha de la música Que se toca Entonces el batería O bien rubatea O bien busca simplemente La expresividad En el timbre Todo que tiene Vamos a tocar Un poquito Para vosotros El batería Lo que va a hacer El batería El batería Lo que va a hacer El batería Y el batería Es cerlio Gracias por ver el video 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 Y claro Gracias por ver el video Gracias por verlo desarrollar intuitivamente lo que sea. Pero sí que, en ese sentido, yo, si fuera educador, trataría de cultivar el gran elenco, en este caso, que puede ofrecer la música, los distintos estilos, los distintos instrumentos, las distintas maneras de verlo. Pero está claro, el que mete ocho horas de contrabajo al día durante 20 años tiene que ser muy garrulo para no tocar muy bien. Es algo lógico, ¿no? Es algo... Entonces, es una combinatoria extraña que yo intento imponerme a mí mismo con muy poco éxito, pero es... Bueno, esto no sé si he dicho algo con sentido. Lo de Hulk me encantó. Un brazo ahí enorme. Y eso, muchos músicos son Hulks, así, ¿no? Ayer hablábamos de un batería muy conocido, que es... Toca... Y luego viene un viejo músico, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Y hace... Y entonces todo el público se vuelve loco, ¿no? Después de que este muchacho ha hecho algo muy virtuoso y todos han dicho... Y luego viene alguien con, digamos, con alma y dice, ahora os voy a reventar. Y entonces todo el mundo enloquece con lo más sencillo, ¿no? Y ese poder es que es... Es el espíritu, es... No sabemos. Hulk, con su brazo, fue divertido ver sus venas y sus músculos. Fue divertido verlo como fenómeno de la naturaleza, pero el que nos impactó fue el... Bueno, decir que Steve Gadd es equilibrado, no sé yo, pero desde luego... Haciendo algo... Todo el mundo salió del concierto diciendo, cuando Steve tocó ese tal, ¿no? Eso es lo que nos queda dentro, ¿no? Y lo otro fue una anécdota. Y tu metáfora me parece muy interesante por otra razón. Porque en el fondo lo de Hulk y el brazo, yo lo agarraría para llevarlo a otro terreno. Y es que yo creo que un estudiante de música que solamente está centrado en una extremidad de su cuerpo se está haciendo un flaco favor. Es decir, yo recomendaría que cuando uno estudia música, estudie más cosas. Si solo estás potenciando tu brazo, es decir, si solo estás estudiando música, te estás perdiendo una cantidad de vasos comunicantes con otras disciplinas brutales. Es decir, y hablo de estudiar, de todo. Hablo de leer, de leer de antropología, de leer de sociología, de ver documentales, de interesarte por la pintura, de interesarte por el ajedrez, de interesarte por, yo qué sé, por la botánica. Cada uno tiene sus otros intereses. Y yo creo que es importante no deformar, es decir, no invertir tal cantidad de horas solamente en tus pesas del brazo derecho y hacer que el resto de tu cuerpo sea una caricatura y tu brazo derecho sea hiperdesarrollado. En el fondo es el modelo educativo que ahora mismo en Europa hay un gran problema con lo que se llama el plan Bologna y es el modelo educativo, tiende a eso, tiende a la sobrespecialización. Y esto es lo del brazo de Hulk, por eso me encanta la metáfora. Podremos tener físicos cuánticos de la repanocha en vinagre, de aquel área del conocimiento que es así y que son los mejores y más especialistas del mundo, pero, por ejemplo, a nivel inteligencia emocional, un cero. A nivel del conocimiento del medio en el que viven, cero. ¿Veis cuál es el riesgo? Es profundamente desequilibrado ese modelo. Y yo creo que alguien que quiere consagrar su vida a la música debe de pensar que la música en el fondo acaba siendo un reflejo también de la vida. Y cuanto más interesante y más diversa y variada sea tu vida, más caudal va a acabar yendo a tu brazo derecho, pero integrado con el resto del cuerpo. ¿Entendéis lo que quiero decir, verdad? Y añado solo una última cosa, ¿no? Ah, bueno. El Hulk también. Solo una. En mi caso, no es lo mismo meter ocho horas mecánicamente, ayer lo hablábamos con Bruno. Yo la suerte que he tenido por ser muy vago es que cuando he estudiado y cuando he escuchado música lo he hecho de verdad. Es decir, yo he estado profundamente emocionado con eso. Meter cuatro horas realmente bien emocionado o meter diez mecánicamente, quiero decir, el aprendizaje es mucho más profundo y mucho más, se te queda mucho más dentro cuando realmente hay una, estás involucrado. Eso es, el placer. Cuando yo, el flamenco, pues me suelen preguntar, yo trabajo con muchos músicos flamencos y se me considera como contrabajista del flamenco, flamenco jazz. Yo lo que sé de todo eso es gracias a que cuando yo estudiaba en Viena yo escuchaba los discos de Paco de Lucía con lágrimas en los ojos, emocionado. Aquello me entraba de una manera y se me quedaba totalmente impregnado. Yo estaba muy, 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 como se dice, da igual. No, estaba muy, sí, no sé cómo, hay una palabra pero estoy un poco, hoy se me olvidan las cosas. Pero, bueno, esto es lo que quería decir. Y bueno, hablando de Paco de Lucía, Paco de Lucía estuvo durante años prácticamente encerrado en una habitación tocando la guitarra. Es que luego también, bueno, pues nadie se escapa. Si alguno de aquí, quiero alguna, queréis ser músicos profesionales, no os vais a escapar del encierro y de tocar escalas. Lo siento, es así. Ahora, si puede ser sin sufrimiento, mejor. Y es por lo que precisamente hablamos de que sea algo que está integrado en tu vida, que en el fondo viene del lugar emocional y ni piensas en el esfuerzo que supone. Porque para ti lo ves como una necesidad de que, wow, qué alegría, hoy voy a dedicarle siete horas a tocar esto. Si es así, esa es la buena señal. Entonces, de ahí que decía que la labor de un educador creo que está en llenar ese caudal de la relación inicial con el instrumento para que después no haya una interpretación de... Esto también me lleva, muy rápidamente, a otra idea que hay. Muchas veces cuando alguien tiene una relación de dependencia excesiva en los profesores y no es autónomo, alguien como estudiante, eso también es contraproducente. Porque al final, cuando dejas de tener profesores, ¿qué haces? Hay como un horror al no saber quién me da instrucciones. En el fondo también es muy importante para el alumno tener autonomía enseguida. Sí, un profesor, lo mejor, me han dicho una vez que, yo ya era profesor a 20 años, y me han dicho una frase muy sencilla que es increíble, es que lo mejor que el profesor puede hacer por el alumno es enseñarle a ser un buen autodidacta. Eso es muy bueno. Para que sea autónomo cuando llegue la altura. Eso es. Bueno, ayer Bruno nos contaba una anécdota suya personal de esto de meter muchas horas sobre el instrumento, que creo que puede ser muy interesante. Me dijo que eras malo y que no valías. Sí, sí, eso se pasó. Es que cuando empecé a tocar, como a los 17, 18, siempre he tenido mucha facilidad en quedarme 15 horas todo, cada día tocando los instrumentos. Estamos hablando de 15 horas, pero quiero pensarlo que son 15 horas. Todos los días, todos los días. Entonces, pero hubo un punto en que dos o tres músicos con quien tocaba, me decían que no sabía tocar, que todavía que tocaba mal, que tenía mal tiempo y todo eso, e incluso era verdad. Entonces, después de ese bolo, yo me quedé como 8 meses estudiando 15 horas todos los días, 7 días por semana, el instrumento, sentiendo que no estaba llegando a lugar ningún, y cada día que pasaba, después de 15 horas, sentiendo que no estaba llegando a lugar ningún, me gustaba cada vez menos de tocar la batería. Pero insistía, insistía, y me quedé así por 8 meses, y al cabo de 8 meses, el día 4 de enero de 1990, me fui, me caí al suelo, me desmayé y me quedé con un agotamiento, y durante como medio año no podía mirar la batería porque me agobiaba, me vomitaba, ¿cómo dices? En serio, imagínate lo destructivo que puede ser estudiar sin placer, y lo ha hecho por 6 meses, me ha quedado totalmente enfermo, con agotamiento, y ni la podría mirar. Entonces, la cosa que iba a decir, pero que ellos ya lo han dicho, es que hay que hacerlo siempre con placer. Me acuerdo de, antes de empezar a tocar batería, había un libro, imagínate, un librito que enseñaba a jugar fútbol, y el prefacio del libro decía, hay que jugar siempre fútbol cuando quieras, y si quieres jugar, lo haces, si no quieres, no juegues, y hay que hacerlo lo más tiempo posible, para que un día, cuando eres profesional y tienes que ir a jugar, pero no te apetece mucho, como que una cosa un poco pavloviana, de Pavlov, así que tu pie toca en la bola, te apetece jugar, ¿entiendes? Entonces, eso es bueno, pero hay que intentar practicar cuando le apetece, y cuando no, no lo hagas, para que en tu mente, siempre que te sientas con el instrumento, finalmente, eso es connotado con placer, y aunque a un día que no te apetezca mucho, pero así que te sientas con el instrumento, sí que te apetece. El placer es lo más importante, para que siga siendo una cosa buena, eso es lo que pienso. Y quizá lo interesante es que el placer también se puede entrenar, se puede entrenar el que te guste, qué maravilla, ¿no? Vamos a tocar el once para Paco, porque queda relativo poco tiempo, y es una composición que tenéis más o menos... Vale, os cuento. Esta es una composición que va a estar grabada en nuestro próximo disco, y hemos estado tocando en esta gira, y es un homenaje a Paco de Lucía, que, como ha hablado ahora mismo Pablo de él, bueno, Paco de Lucía falleció el año pasado, y esta es una composición escrita en homenaje a él, y está, bueno, tenéis las tres partes, la parte de batería, la parte de contrabajo, la parte de piano, en esa partitura, y bueno, vamos a tocar el gest, lo que es la exposición del tema, y nos gustaría que preguntaseis cualquier cosa que os sugiera, o cualquier duda que os venga, ¿vale? Entonces, esto es once para Paco. ¡Gracias! 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 Eso sería lo que llamamos la exposición del tema, es decir, a partir de ahí, las partes con las que continúa el tema, pues ya son solos, en este caso sería solo de contrabajo, para un solo de piano, y para lo que se llama una reexposición o recapitulación, que llaman los clásicos, que es reexponer el tema, nuevamente, ya para terminarlo. Si os habéis fijado, el tema tiene como tres partes bien distintas. Tiene una introducción, donde lo primero que establecemos es el ritmo. El ritmo es un ritmo atípico, ya os hablaba antes, no es un once. Os fijáis que, por ejemplo, la línea de bajo que yo hago con la mano izquierda, y el acompañamiento armónico que hago con la mano derecha, el acompañamiento armónico está siempre haciendo contraste, y los contratiempos. Os fijáis, ¿no? Está llevándole la contraria al pulso, ¿verdad? Es lo característico de los ritmos sincopados. Tocamos un momentito el groove de la intro. One, two, three. One, two, three. ¡Qué! Two, three, two, three! Y, uh, dos, Y en cinco, seis más cinco, la línea de bajo hace... Blanca, negra... Cambiar ese valor, que antes es blanca y después pasa a ser negra, es lo que convierte de algún modo la frase en once tiempos, en vez de en doce, que sería lo más convencional, sería música en tres cuartos, ¿verdad? Música en tres por cuatro. Y yo creo que es interesante que también Pablo hable un poquito de cómo conecta esto con los palos más tradicionales del flamenco, es decir, con el flamenco más tradicional, porque de hecho esto fue motivo de búsqueda y de investigación estos días en qué palo tradicional flamenco podríamos aprovechar para hacer un groove de este tema. Y finalmente el palo son abandolaos, ¿no? Y si puedes hablar un poquito de lo que hicimos. Vamos a ver. Yo es que también toco mucho con los flamencos, pero no... Depende del tempo y de la métrica. Cada palo tiene su personalidad, ¿no? En este caso es un tiempo y es una métrica que puede ir bien para el fandango, el fandango de Huelva, que es como pum, plodam, 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 o para este abandolao, que también era uno de los ritmos que Paco utilizaba mucho y que le gustaba mucho, ¿no? Yo le doy un poco la idea a A, B, de cómo es esto y luego lo adaptamos a 11 o cómo viene a ser un ritmo abandolado que viene a ser algo así. ¿Veis que está en tres cuartos, verdad? Nosotros lo que lo hacemos es quitarle un tiempo. Aquí sería... Aquí sería... Un... Dos... Tres... Ahí va. Un... 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 Ahora vienen dos aquí. Un... 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 Lo veis, ¿verdad? Un bloque de tres, otro bloque de tres, otro bloque de tres y un bloque de dos. Pero el saborcito que tiene la música sigue siendo el tradicional. Y eso es lo que interesa en este tema. Esto sería la introducción. Os fijáis que después en la parte... Perdón, lo sigo haciendo. Después en la parte A, que tenéis ahí marcada en la partitura como parte A, entra la melodía en el contrabajo. Y la melodía en el contrabajo, la forma en la que está compuesta, es una relación que se llama antecedente-consecuente, que puede ser... Es una relación melódica que existe, que supongo que la habéis estudiado o la vais a estudiar en música, porque es una de las relaciones entre frases melódicas más importantes que existe. Y es algo que, aunque no le sepamos el nombre, vosotros todos lo vais a sentir. Es decir, la melodía de A está escrita en cuatro frasecitas. Las dos primeras, la tercera y la cuarta, entre sí tienen una relación de pregunta-respuesta. Fijaos, puedes tocar las frases melódicas de A. 1, 2, 3, 2, 2, 3... Sí, sí, ¿quieres que toque también? Vale, 1... Sí, sí, José. 1, 2... 1, 2, 3... Esa es la pregunta. Aquí viene la respuesta. La pregunta otra vez. Y la respuesta. ¿Lo escuchasteis? Es decir, es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Y entre la primera pregunta-respuesta y la segunda pregunta-respuesta, y esta sí es la relación de antecedente-consecuente. Se produce una relación entre las frases que en lo que consiste es en que en el antecedente yo digo algo, enuncio algo y paro, y en el consecuente empiezo la enunciación igual, pero lo llevo a que sea una enunciación que concluye. Vamos a escucharlo otra vez, a ver si escucháis esas relaciones. Es decir, primero es una pregunta, la primera frase, una respuesta, la segunda frase, la misma pregunta, la tercera frase, y una respuesta que hace que el primer bloque de dos elementos quede, como si dijésemos, resuelto. A ver si lo escucháis. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... ¿Lo veis? Esto sucede en todos los tipos de música, no específicamente en algo aflamencado o algo jazzístico, sino que en música clásica es donde más quizás sucede. Y en música pop o música rock sucede constantemente, frases que retoman el mismo material y lo llevan a término, como si dijésemos. Esto da paso a la parte B, que es una parte donde los dos hacemos la melodía armonizada a voces y a veces en unísono, y el once continúa. Y la armonía cambia. Aquí estábamos en una armonía como Fa menor medio modal. Y vamos a ir a una cosa un poquito menos tristona. El tema abre un poquito armónicamente al centro tonal Sol. Lo escuchamos. Uno de tres. Y repite. Y eso es C. Entonces, de algún modo, toda la composición desemboca en C. Y C yo le llamo el lamento. Porque en el fondo este tema además fue compuesto un día después de que yo me enterase de la noticia de que Paco de Lucía había fallecido. Y me pasé un fin de semana escribiendo esto en plan, ¡guau! Tipo que admiro tanto y quiero poner en esta composición, quiero poner lo que yo sentía sobre este hombre, sobre la música de este hombre. O sea, es como un homenaje sentido, pero hasta las trancas, vaya. Y en el fondo... Sí, claro, claro, exacto. Es un poco lo de la martiniana. Si yo me muero, no me llores, sino que cántame, haz una canción. Y en el fondo es un poco lo que yo quise hacer con esto. Y creo que todo el arreglo de la intro, la parte A, la parte B, conducen a la C, que es como el lamento. Es decir, es como de repente ese lamento de que, bueno, su ausencia y es como un poco el clímax del arreglo. Vamos a tocarlo ya como si fuese reexposición, como si fuese agarrando la coda que está en la última página, que en el fondo es la C se repite dos veces y se acaba el tema, como si fuera C dos veces y acabando el tema. Vamos a pillarlo desde la segunda B. Segunda B yendo para C. Segunda B. 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 ¡Gracias! 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 Pimienta, un condimento, hay que poner un condimento distinto y entonces el once tiene un sabor un poco distinto de que si tocáramos una vez más en tres, cuatro. Ahí está la cosa del jazz, de hacer las cosas distintas de las que fueron hechas antes. Y además, en este caso, porque esto puede ser un proceso muy artificial también, de voy a hacer un once tal, en este caso escucháis que es algo totalmente natural, ¿no? Yo, que soy muy garrulo contando, no me cuesta nada tocarlo porque no estoy contando once, sino que escucho la música y me resulta natural, estoy ya metido en eso. Simplemente iba a decir que es muy interesante en este tema, como música programática, ver la intención del compositor y lo que cada uno interpreta. Yo, por ejemplo, que tengo que tocar la melodía, escucho la sonoridad flamenca y lo trato, algunas de las frases yo las hago a mi manera, de manera más flamenca, como este tipo de cosas. Ese tipo de cosas las añado y las comento con AVE y hay esa introducción que parece una especie de vaya que se ha muerto Paco. Entra esta melodía, que es como decir, como de constatar ese hecho en su mente. Tiene una parte B, trono ahora, que cambia la percusión y es como lo que nos ha dado este hombre y rememorar y verlo tocando ahí y decir, ¡jo! Qué maravilla lo que nos ha dado Paco de Lucía y esa parte C, que es ya igual la relación más íntima entre el compositor y la figura a la que está homenajeando, que es como muy, me resulta una manera muy solemne y con mucho respeto de hacer algo que es muy sencillo aparentemente, porque se vuelve loco tocando eso, pero es muy complicado técnicamente, es muy solemne y es muy… Pero que suena… Y algunas fallé. Suena muy… Muy, ¿no? Como muy… Y yo esas sensaciones son las que recojo cuando estoy tocando y cuando voy a esa parte con Bruno y tocamos… Y curiosamente también, no sé si… Bueno, sí, conscientemente, porque a AVE no se le escapa una. Fijaos cómo durante todo el tema yo estoy tocando aquí, por lo tanto el soporte en el grave no llega a ser evidente hasta ese momento. Y en ese momento es cuando abre y explota y el contrabajo ya se va por fin a su función de bajista y deja esa… O sea, todo tiene una relación interna y no se escapa en un buen compositor. Utiliza no solo los instrumentos sino a los músicos que tiene para saber cuáles son sus fuertes, qué es lo que puede… qué puede aportar más cada uno de nosotros. ¿Bruninho? ¿Alguna pregunta o curiosidad sobre la música teniendo la partitura? Lo que queráis comentarnos. No seáis tímidos, porque después igual os llegáis a casa y decís, ¡ay, deberí de haber preguntado eso! Y no me atreví. En serio. Nada más quería saber, por ejemplo, cuál es el proceso que ustedes ocupan para componer. ¿Qué es lo primero que viene? ¿Viene la rítmica? ¿Viene la melodía? ¿Qué progresiones están ocupando más? No sé si empiezan con una idea de qué es lo que se quiere transmitir, no sé, oscuridad, luz… ¿de dónde parte que ustedes compongan una canción? Aquí Pablo seguramente tiene un matiz diferente en su forma de trabajar, pero la forma en la que yo trabajo y una composición como esta es un claro ejemplo. A mí me encanta trabajar desde el hilito que me den. Es decir, si tú me das un hilito pequeñito con un motivo rítmico, pues yo voy a intentar tirar de ese hilo para que ese pequeño motivo rítmico tenga una buena contraparte armónica, tenga una buena contraparte melódica, tenga una buena contraparte formal, tenga una buena contraparte contrapuntística, es decir, todos los elementos que conforman la música. Yo creo que una persona que escribe bien música debería de ser capaz de hacer desde un retal, un trocito de tela que te dan rítmico, armónico, con cualquier cosa que te den deberías de ser capaz de componer el resto. Eso es técnica. Eso es difícil de adquirir. Pero en el fondo, uno cuando estudia composición, estudia eso. Estudia la habilidad de tener técnica de que a partir de una cosita que me das pequeñita, y si es una buena idea, mejor. Y de eso hablamos ahora. Si es una buena idea, mejor. A partir de eso, compenso el resto, equilibrio el resto. Es como el brazo de Hulk, una vez más. Si tienes una gran melodía, tienes un brazazo de Hulk, pero si el resto del cuerpo no está compensado con ese brazo, no tienes una buena composición, yo creo. Y por otro lado, ¿de dónde vienen esas ideas? Esas ideas creo que vienen de inspiraciones. A veces pueden ser, y por eso me viene muy bien el tema 11 para Paco, las inspiraciones pueden ser de un carácter de lamento, como en este caso, de la muerte de alguien. Entonces, de repente hay algo, hay una emoción que está empañando el tema. El tema es empañado por una emoción. Entonces, yo creo que todo lo que vayas a escribir, tú vas a estar metido en esa emoción de tal forma que todo lo que tú, melódicamente, armónicamente, rítmicamente, contraputísticamente, vayas a escribir, está impregnado de eso. Y a veces es otra cosa. A veces yo me pongo a escribir temas con una función más experimental, experimentando, por ejemplo, ritmos. Tengo un tema que se llama 11 contra 7, que son 11 bits, es una cosa como aparentemente muy matemática. Pero lo que intento es utilizar toda la técnica que tengo de composición para que el tema no suene a que es un ejercicio de matemáticas racional y frío, sino que tenga un carácter también emocional y expresivo. Y la primera parte del tema, solo toco la primera parte, la línea de bajo, hace esto, es esto. Y a mí me pone feliz eso. O sea, los acordes, la armonía, si lo toco despacito, lo tocamos un momento más despacio. Para que escuchéis que el ritmo es muy interesante, pero la evocación que tienen los acordes en progresión armónica, yo creo que es, bueno, lo tocamos al tiempo mejor, porque se percibe mejor. Solamente la intro. Para que veáis que creo que hay una emoción que está en el tema. One, two, three, two, three. Wow. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es como muy eléctrico Entonces en el fondo por eso tú hablabas antes de si hay alguna emoción, algo tal Todo es eso Después lo pierdes ¿Por qué razón? Porque ya empiezas a pensar La mayor con la bemol nueve y el bajo en fa sostenido Siete por ocho y la corchea Ahí lo pierdes Pero al principio yo soy de la escuela Esa es mi escuela Que toda buena música tiene que tener una emoción potente detrás Porque al final es como la gente que no sabe mucha música la escucha Y tú quieres apelar a eso Aparte de que después haya un la siete con la bemol nueve y el bajo en fa sostenido Eso es aparte Pero eso es código musical Volviendo a lo del inicio Sabiendo que la música tiene la capacidad de llegar de forma directa A las emociones y a las sensaciones de la gente ¿Por qué no aprovecharlo? Entonces yo en el fondo por un lado aspiro a tener una técnica brutal para escribir música Tener muchos conocimientos de armonía, de contrapunto, de forma, de ritmo Para, si me das un retalito, una buena idea Poder ser capaz de equilibrar el conjunto Pero por otra parte yo soy de la escuela De que todo buen tema tiene que tener una buena emoción que lo soporte detrás Esa sería mi forma de verlo Yo soy de la escuela de hacer temas para que les guste a las chicas Que es otra buena emoción detrás Bueno, yo creo que es como muchas veces hay un motivo concreto que te está pasando Y que de alguna manera alquímica se traduce en música en tu cabeza Y lo transcribes directamente Y hay otras veces que es simplemente algo que, en mi caso, algo que te asalta Una célula Y que es una manera que a mí me gusta mucho Que ocurra, que de repente te viene algo Por saber de dónde viene Y lo agarras y lo desarrollas Hay muchas, muchas formas Yo en el último disco que he grabado he llegado a grabar un reggaetón Porque en un ensayo surgió Surgió Esa tonta Bueno, voy a hacerlo un segundo, con permiso Porque luego fue un tema maravilloso Estábamos en un ensayo Y estábamos haciendo el tonto, como siempre Pero no con otra banda Y entonces dije Venga, vamos a hacer un reggaetón Solo tenía eso Y eso, esa tontería Nos reímos mucho Pero me di cuenta y dije Joder, el reggaetón Tiene mucho groove O sea, es algo muy Bueno, con todos los respetos a los reggaetoneros Yo de reggaetón no tengo ni idea Pero creo que va por ahí un poco Y entonces Muchas veces son ideas que Pequeñas células que te persiguen A mí, en concreto ese reggaetón Solo tenía una octava Bueno, y una Una séptima No, no, una nueve bemol Sí, 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 bemol Y la séptima Es verdad, tenía tres notas Pero bueno No había nada más que eso Y eso estuvo Igual año y medio Hasta que me senté A desarrollarlo Y eso fue una manera Digamos, entre comillas Más artificial De hacer un tema Que es de mis preferidos Es un tema que luego Desarrolla mucho armonía Y utiliza el flamenco Y las bases del flamenco También, etcétera Entonces hay muchas maneras Muchas veces Un motivo muy Muy concreto De algo que te está ocurriendo Otras veces En mi caso son células Que te asaltan Y en mi caso Los temas Suelen quedar Sobre todo Esas células Suelen quedar Dormidas O hay conscientes Durante Durante mucho tiempo Incluso años Y de repente Un día Se desarrollan O sea que Cada cual Es muy Sí, algo ocurre Es una lástima Tener que terminar Porque nos piden Que terminemos Y es una lástima Sobre todo Eso que no No haya podido Haber la logística Necesaria Para nosotros Estar aquí Y antes Para que pudiese ser Un poquito más larga La clase Un resumen Cada uno Unas palabras Vale A mí me gustaría Y ya para despedirnos Pero me encantaría Que lo que aprovechéis De esta clase Sea Las ganas O sea que Os podamos contagiar Y espero Que lo hayamos logrado En parte Que hayamos logrado Contagiaros Las ganas Por tocar un instrumento Las ganas Por tocar música Las ganas Por componer Porque una vez más Yo creo que Lo importante En la música Lo más importante En la música Es que todos los días De tu vida Te levantes Con ganas De aprender Un poquito más Ese día Y con ganas De disfrutar La música Con tus compañeros Y con quien tienes La oportunidad Y la bendición De poder tocar música Y ser consciente De eso De lo que supone Eso Y de la ¿Cómo diría yo? El privilegio Que eso supone Yo le llamaría privilegio Y ser consciente Del privilegio Que eso supone Y digamos Que dejar escapar Esa asociación mental Entre estudiar música Y hartazgo O no ganas De hacerlo O vagancia Es decir Si uno es capaz De romper esa ecuación Y sustituir esa ecuación Por No, esto Me realiza como persona Y me hace aprender Más de mí mismo Y más de los demás Cuando uno es capaz De contagiarse de eso Creo que la vida De uno cambia Y si esta clase Ha servido Para que vosotros Sintáis un poquito De esto Yo me quedaría Muy feliz ya Yo me quedaría También para mí Con la idea Que también La necesito Porque yo Igual De Por Donde he nacido De donde vengo De la cultura Tenía muy pocas posibilidades Igual De estar aquí Hoy Tocando jazz Con mis amigos De gira En México Entonces yo me quedaría Con la idea De que Cada uno De nosotros Es especial Es uno mismo Y tiene Infinitas posibilidades De hacer Lo que Crea Que tiene que hacer Para ser feliz Yo me quiero quedar Con esa idea Porque me viene muy bien Porque yo quiero ser feliz Y Eso Es lo que yo Resaltaría Pensar Aunque sea mentira Da igual Porque al final Lo que importa Es lo que cada uno Piense Y Es un buen Que cada uno Somos Especiales Eso Nada Es que No os olvidéis Que esto Es para Siempre hacerlo Con placer Y que La comunicación La comunión Entre las personas Que hacen música Y las personas Que la escuchan Es lo principal Que hay que Que siempre pensar En eso Hacerlo con gusto Y con placer Y escuchar a los otros Y Influenciar a los otros También Sentirse influenciado Influenciar a los otros Y ya está Eso es Un fuerte aplauso Por favor Ha sido Hablada con Ave Muchas gracias Por estar con nosotros Una de las Masterclass Más padre Que hemos tenido Hemos tenido A varios Pero Esta clase Fue increíble Le decía A Elías Que Hablaba con él Ellos Dan clases También En España Y en Portugal Y les decía Quiero traerlo Ahorita lo estamos Haciendo con el gobierno Pero los quiero traer De manera personal Como institución Próximamente Para ver si podemos Agendar Porque me encantó La forma Como ellos Explican Lo hacen muy Es un jazz Muy sofisticado Muy avanzado Muy complejo Muy matemático Y ellos lo explican Muy Muy sencillo Y este Y disfrutamos Mucho Como tocan Transmiten Esa felicidad Y de verdad Se puede disfrutar Este jazz La verdad Estamos muy agradecidos Que asistieran Muy agradecidos Con ustedes Esperemos tenerlos Después Más seguido Por acá Dándonos Masterclass Vamos a dar Por finalizado La plática Gracias por su atención Fueron Dos horas Increíble No queríamos Terminar Pero todo el mundo Tiene cosas que hacer Y este Sé que ha sido Cansadito Estar aquí Sentado Y todo Pero ¿Lo hemos disfrutado? Sí Y este Yo les pido A los de Que estudian En la mañana Todos los que tienen Su uniforme Que me hagan Un ensayo De cinco hojas De lo que aprendimos El día de hoy Les pido No No Cinco hojas Un reporte Nada más De lo que se aprendió El día de hoy Y lo vamos a ver En clase Y este También les pido A todos los de La carrera Que terminando Vamos a tomarnos Una foto con A.B. Con toda la banda Para que quede En el history ¿Les parece? Así es que Este Damos Por terminado Muchísimas gracias Y ojalá Podamos lograr Esa Esa venida nuestra Para hacer masterclass Sería un Placer para nosotros Seguro Segurísimo Se despiden Con una rola Gracias 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 Gracias